Y ya que estamos en nuestra Plaza Mayor de Medina, van a ver ustedes cómo se ha vivido la feria de artesanía y de gremios. Mucha expectación y bastantes asistentes a nuestra Plaza Mayor. Lo vemos. ¡Gracias! 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 Esta muestra de Jotas siempre ha estado encuadrada en la Feria Imperiales y Comuneros, pero este año por motivo de programación no se pudo realizar. Vamos a comenzar con el grupo de Jotas Jesca, de Medina del Campo. Este grupo se formó en el año 2018. La mayoría de sus componentes empezaron en los talleres realizados por la Asociación Comunera, bajo la dirección de Virtudes Hernández. Después de lo obligado para la pandemia, retomaron los ensayos, habiendo ya bailado en alguna edición de la Feria Renacentista. Actualmente están dirigidas por Paco Renf. La música folclórica castellana es una de las más ricas de España por la gran cantidad y calidad de canciones y bailes que se conservan. Dentro de este folclore, la Jota particularmente es la pieza más popular y representativa por su sencillez, expresividad y ritmo. La Jota expresa alegría y por lo general se baila por parejas, aunque también se puede bailar en forma lineal y corta. Esta tarde nos presenta el grupo Jesca una pequeña muestra de estas fotos. Esperamos que esta actuación sirva como azicate para que sigan alcanzando otros nuevos retos. Les dejo con el grupo de Menina del Campo Jesca. El Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!